¡Buenos días, amigos cuponistas! Mi nombre es Magda Cruz. Bienvenidos a Cuponeando en FAMASA CBI de Puerto Rico y este es el video de los escenarios de compras sugeridas para las personas que sí tienen cuponas de descuento. Quiero darle las gracias a las personas que se están suscribiendo al canal en YouTube. Gracias por el apoyo. Recuerden que esto es para ustedes. Otra cosa, les quiero desear a todos Feliz Navidad y un próspero año nuevo y que pasen una fiesta de reyes muy linda. Recuerden que este es el último video de este año 2013. Para mí ha sido un placer haber ayudado a todas esas personas que se suscribieron a mi canal, al igual que en la página de Facebook en Cuponeando en FAMASA CBI de Puerto Rico. Gracias, gente, por el apoyo. Recuerden que esto yo lo hago queriendo ayudar a las personas para que economicen. Más gente están utilizando los cupones de descuento, más gente están comprando inteligentemente. Esas tiendas que, pues, por alguna u otra razón no aceptan los cupones de descuento, van a tener que aceptar los cupones de descuento, quieran o no quieran, porque realmente va a haber, va, esto va a seguir incrementándose. Esto no va a parar, ¿ok? Y esto va a seguir, mucha gente va a seguir comprando inteligentemente. Y para mí es un honor ser una de las pioneras en este campo, respetando a todas las demás compañeras que también llevan tiempo en esto del cuponeo. Para mí es un placer ayudar a todos ustedes. Pues recuerden, estas son transacciones sugeridas, no tienen que hacer a piedra de letra lo que aquí se diga. Simplemente estamos tratando de resaltar las mejores ofertas que tiene este shopper para que usted pueda maximizar sus ahorros. En la primera transacción que le vamos a dar o a sugerir es de la pastita colgaste. Recuerde que la pasta son las pequeñitas. Es esta oferta. Compras uno y te regresan tres dólares. Vamos a comer la que vale 3.29. Son las pastas que vienen cuatro. Cuatro pastitas de tres onzas. Usted va a coger dos. La primera transacción que nosotros vamos, porque la puedes repetir dos veces. La puedes realizar dos veces, ve. Y sería como sigue. Sería dos pastas de tres onzas de colgate. 3.29 cada uno. Total de 6.58. Le vamos a dar los dos dólares de ICB de la transacción anterior. Vamos a pagar 4.58. Perdóname, de la transacción de la semana pasada. Vamos a pagar 4.58 más IBU. Y nos va a regresar 6 dólares. Obteniendo una ganancia de un dólar con 42 centavos. Estos escenarios de compra que yo le estoy dando aquí es para un total. Vamos a comprar 11 artículos. A unos 79 cada uno. El valor de la compra es de 63.47. Solo pagando de su bolsillo 19 dólares con 74 centavos más el IBU. Y para uno ahorro de un 69% en ahorro. Y la primera transacción fue esta, la que le dije. En la segunda transacción que vamos a escoger son las cremas Eucerin. Vamos a coger dos cremas Eucerin. Para esta oferta tienes que comprar dos para obtener 3 dólares de ICB. Y se puede realizar solamente una vez. Vamos a coger unas cremas que están de 5.11, que están a 5.49. La mayoría de estos precios yo los verifico vía internet. Puede ser por internet. Puede ser que en su farmacia puede estar un poquito más, un poquito menos. Pero eso depende, ¿verdad? De la localización de la farmacia. Así que usted verifique esto. Acuérdese que he verificado a través de online, ¿ok? Son 5.49 cada uno. Total de 10.98 por cada cremita de 5 osas de Eucerin. Son 2 las que van a coger. Vamos a dar un cupón de 2 dólares que está en privilegio. Ese cupón lo va a encontrar en la página de cupones de farmacia civil de Puerto Rico. Vamos a dar 2 porque estamos comprando 2 cremas. Y los 6 dólares de ICB de la transacción anterior, que ganamos ahí. Vamos a pagar 98 centavos más Eucerin. Nos van a regresar 3 teniendo una ganancia de 2 dólares con 2 centavos. ¿Ok? En la tercera transacción que voy a sugerirle son los Listerine. Vamos a coger 2 Listerine. La oferta es compras 10 y ganas 5 dólares de ICB. Lo puedes realizar hasta 2 veces. Si no me equivoco. Vamos a ver. Sí. ¿Ok? Vamos a coger 2 Listerine. El que vamos a coger que vale 5.49. Para un total de 11.28 más Eucerin. Vamos a dar el cupón de cupón del manufacturero de 2 dólares de cada uno. Más los 3 dólares de ICB de la transacción anterior. Vamos a pagar 4.98 más Eucerin. Pero nos van a regresar 5 dólares obteniendo una ganancia de 2 centavos. En la cuarta transacción que yo le voy a sugerir es la Venus o la ProGlide Fusion. Van a escoger. Vas a comprar uno y vas a ganar 2 dólares de ICB. Se puede realizar solamente una vez. Pero usted va a estar pendiente y van a escoger la de 9.99. Vas a dar 2 dólares de cupón del manufacturero que hay en cupón. Más 5 dólares de ICB de la transacción anterior. Vamos a pagar 2.99 pero nos van a regresar 2. Pagando este artículo por 99 centavos. Hay un cupón de 3 dólares de INCEL. No me acuerdo ahora si es. No me acuerdo ahora de verdad. Para hay un cupón de INCEL de 3 dólares que puede entonces obtenerlo ahí. No sé si es SmartSol o Resplon. Pero lo pueden. Es de 3 dólares que ahí saldría completamente gratis. Si usted lo tiene puede aplicarlo. En la quinta transacción vamos a coger el cepillo Oral-B. Mira, Oral-B tiene los dos. Tiene estos y tiene estos. Pero vamos a coger el Pulsar que es 5.99 y recibe 2.25 de ICB. Lo pueden realizar todo dos veces pero nosotros lo vamos a hacer solamente una vez. ¿Por qué el Pulsar? Porque el cupón de cupons es para el Pulsar. Oral-B el Pulsar que lo podemos utilizar para este. ¿Ok? Así que vamos a pagar. El cepillo sale 5.99 y vamos al cupón de 75 centavos y el ICB de la transacción anterior de 2 dólares. Vas a pagar 3.24 pero te van a recibir 2.25. ¿Ok? Pagando esto por 99 centavos prácticamente. No lo puse ahí. Ok. En la siguiente transacción que es la sexta. Recuerden que son en 8 transacciones diferentes. Usted puede hacer las 8 transacciones en el mismo día o puede hacerlo en días diferentes como usted se la haga más fácil. Si usted es principiante lo más seguro tenga que ir varias veces a la semana porque se le haga más fácil y no se confunda. Vamos a coger el Santac. Hay un cupón en SmartSort de 5 dólares que vamos a imprimirlo. ¿Ok? Está 8.99 y recibiendo 2 dólares de ICB con el cupón te sale a 1.99 que está buenísimo. Así que vamos aquí. Son 8.99. Le damos el cupón de SmartSort que son de 5 dólares y le vamos a dar el ICB que recibimos de la transacción anterior. Vamos a pagar a 1.74 y nos van a regresar 2. Obteniendo la ganancia de 26 centavos. En la séptima transacción vamos a coger un handbook de mano o el E-Spring que está de su predilección. Puedes coger cualquiera de los dos. Está a 2.49 y recibe un dólar de ICB que en total se saldría en total a 1.49 y se puede realizar una sola vez por tarjeta por cliente. Vamos a coger uno. Vamos a darle los 2 dólares de ICB que ganamos de la transacción anterior. Vamos a pagar 49 centavos y nos vamos a ganar un dólar de ICB obteniendo una ganancia de 51 centavos. La octava transacción y la última. Ok. Vamos a escoger, vamos a pasar nuestra tarjeta por la máquina roja. Vamos a tener un cupón de un dólar de descuento para este detergente extra que le va a salir entonces en 1.49. Sería como sigue. De detergente extra 2.49 le vamos a pasar, le vamos a dar el cupón de la máquina roja de un dólar más el dólar de ICB de la transacción anterior para 49 centavos más IVO. Eso sería todo en los escenarios de compra para esta semana. Ok. En 11 artículos pagando 1.79 cada uno para un total en la compra de 63 dólares con 47 centavos pagando solamente de su bolsillo 19 dólares con 74 centavos más el IVO para un ahorro de un 69 por ciento. Eso sería todo en los escenarios de compra. La gente me está pidiendo el video de los escenarios sin cupones. Mira gente pues hágalo sin cupones porque es más o menos lo mismo. Lo único que va a pagar un poquito más. Ok. Esto sería todo. Espero que esto sea de gran ayuda para ustedes. Recuerden que este es el último video del año. Eso sería todo. Hasta luego. Yo me he cogido un breve descanso. No he ido a cuponear todos estos días. Recuerden que mis hijos llegaron de Estados Unidos. Estoy súper feliz porque están acá. He cogido un breve descanso pero en enero vengo a vacío góndola como digo yo. Yo nunca vacío góndola pero vamos a cuponear bastante heavy. Así que esperen el de enero que vamos a empezar con esto del cuponeo. Así que eso sería todo. Espero que este video les ayude a todos ustedes. Y recuerden pasar que tengan una despedida de año muy bonita. Y que este año le traigan muchas bendiciones a todos ustedes. No balas, no tiras, no tiros al aire. Vamos a tratar de llevar este fin de año, esta despedida de año lo más sanamente posible. Y si va a tomar, mire, pase la llave y no guíe estando ebrio. Eso sería todo. Así que espéranos la siguiente semana. Eso sería todo. Hasta luego.